¿Está de la mano? Si Quiero levantar a ti misma ¿Está de la mano? ¿Está de la mano? ¿Está de la mano? ¿Está de la mano? Yo no me quiero quedar aquí igual que la noche, rey. Yo no me quiero quedar aquí igual que la noche, rey. Tengo la arena. Yo no me quiero quedar aquí igual que la noche, rey. No me quiero quedar aquí igual que la noche, rey.